Mañana el ministro del interior, Carlos Basombrío, ha anunciado que dará a conocer al país el resultado de una investigación interna acerca de si hay o no escuadrones de la muerte dentro de la Policía Nacional. María Orna habló con Omar Frigueiros, quien dice ser sobreviviente de uno de los ataques de estos grupos en ATE. Hay en juego mucho dentro de la Policía. Hemos entrevistado a quienes acusan y también a los oficiales que se defienden en semanas anteriores, pero el hecho es importante. Y ahora usted va a escuchar nuevos testimonios que adelantan de alguna manera las conclusiones que el ministro podría dar mañana al país. La nota es de María Orna y atención con el presunto seguimiento a los periodistas que investigan el caso. Veamos. Jueves 9 de octubre del 2014, 11 y 20 de la mañana, tres delincuentes han sido reducidos por la Policía. Habían estado planificando asaltar un banco en ATE Vitarte. Al menos esa fue la versión oficial. Se han cruzado con el personal policial que estaba rondando la zona y han abierto fuego y se ha dado el enfrentamiento. Tenemos en total cuatro delincuentes muertos. Está con vida, ministro, el del costado. Hoy, dos años después, esta es una de las operaciones bajo investigación por el llamado Escuadrón de la Muerte. Se investiga si estos sospechosos fueron centrados y ejecutados o si murieron verdaderamente en un enfrentamiento armado. Nunca hubo una señal de alto. Por eso que ellos nunca van a poder mostrar un video de esa intervención, porque nunca existió dicha persecución ni nada. Esto es totalmente falso. Este es Omar Fregueiros Vilela, el único sobreviviente de este presunto enfrentamiento entre policías y asaltantes. Según Fregueiros, él y su amigo John Salazar llegaron en un auto a este edificio de ATE Vitarte, solo a recoger unos documentos. Estábamos sentados, uno al lado del otro. Entonces, mientras que se acomoda, él me mira y le veo cara de asustado. Volteo y veo que empiezan a correr. Ellos ya estaban en el piso. No vi ni un carro yo. Algunos con ropa de civil, pero chalecos y rostro en pasamontañado. Salen corriendo todos, apuntándonos. Entonces, yo a la hora que volteo a verlo a él, por su espalda de él también salían más. Y a la hora que salen de ambos lados, empiezan a rodear el vehículo de esta forma y empiezan a hacer un círculo por delante y por acá. Y el impacto que me da a mí, incluso, es por atrás. Y las lunas de atrás del carro están rotas. Ahora ahí se muestra claramente que ahí no existe persecución ni nada, si el carro está perfectamente estacionado. Tiene 22 años y ha pasado un año y ocho meses en la cárcel, acusado de pertenecer a una organización criminal. Hoy sale en libertad para contar la que dice es su verdad. A mí me absuelven en lo que es asociación ilícita para delinquir. Me absuelven de ese delito. ¿Por qué? Porque no encontraban pruebas y dan no al lugar. No hay ninguna evidencia que te vinculen en ese momento. Exacto, y lo archivan, ese delito lo archivan definitivamente. A mí no me anuncia ninguna empresa privada, ni una persona jurídica, ni tampoco me anuncia ninguna persona natural. Según este joven, padre de un pequeño de cinco años, aquella mañana le pidió a su amigo John Salazar que le hiciera un servicio de taxi para comprar un equipo de sonidos. John aceptó, pero antes tenía que recoger unos documentos en este edificio de Aten. ¿Él baja en algún momento del carro? ¿Qué te dice? No, no llega a bajar. Incluso él está con unas gafas de sol, está con unos audífonos escuchando música. Él ni bien se estaciona. La policía ya estaba despareciendo, esperando que llegue alguien. Salen del lado izquierdo, salen del lado derecho. No entendíamos qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces nosotros, bueno, era la policía, alzamos las manos, ¿no? ¿Qué pasa? Le estábamos preguntando. Nos rodean y después de que ya nos tienen totalmente apuntados, ya una horita ya, túmbalo, túmbalo, túmbalo y nos empiezan a disparar todos. Fregueiros Vilela dice que ha guardado silencio por temor a represalias. Fueron dos años hasta que salió a contar una historia que para muchos podría parecer sacada de una película de acción. Entonces yo también recibo un impacto de bala. Me arrojo hacia el lado izquierdo para evitar que me caiga un tiro por la cabeza o algo así. Y mi amigo no tuvo la misma suerte. Se quedó sentado, no tuvo otra reacción y le cayeron varios impactos de bala. Él no muere en el instante. Él agoniza por varios minutos. Y ellos, en lugar de auxiliarlo, sin embargo, se burlaban, se acercaban y se mofaban, ¿no? Mira cómo ronca, ronca como un chancho. Ja, ja, lo miraban, se reían, pensaban que yo estaba igual muerto. Se burlaban igual de mí. Me decían, ya ahora estás pálido, que esto que el otro. Y el otro decía, ya ponle su juguetito de una vez, antes que venga la prensa. Después del supuesto enfrentamiento, Omar Fregueiros dice que se hizo pasar por muerto. Luego de esto, hacen dos disparos al aire. No sé en realidad quién, la verdad eso no he podido ver. Hacen dos disparos al aire y se acercan y el juguetito que se referían era que me estaban poniendo una pistola en la mano. Me ponen una pistola en la mano izquierda, a pesar que yo soy diestro. Me ponen una pistola en la mano izquierda y me cierran la mano. Estas son imágenes que Latina captó en exclusiva. Aquí, el supuesto delincuente acribillado prácticamente volvía a la vida. Está con vida, está con vida, ministro, el del costado. Está moviéndose. Yo he estado así, en esa situación, aproximadamente 45 minutos. Para esto ya había venido el ministro de ese entonces, Urresti. Lo escucho muy de cerca, porque dicen, llegó el ministro, llegó el ministro. Y lo escucho como, ya muchachos, muy bien, que así van a terminar todos. ¿A ti no te dio ni esa confianza de decir, estoy vivo, ni cuando escuchaste al ministro que llegó antes de la prensa? No, muy por el contrario. Muy bien, yo sentí el temor, de repente, que como él escuchaba la voz de cerca, pensaba que si él se daba cuenta que estaba vivo, él mismo de repente me iba a meter un tiro. Según el informe de inspectoría de la policía que investiga la existencia del llamado Escuadrón de la Muerte, y según la versión de un colaborador eficaz, este también habría sido un escenario creado por el comandante Raúl Prado Rabines. Estas son imágenes donde el hombre de inteligencia inspecciona el lugar después del supuesto enfrentamiento. Aquí, Prado Rabines baja del carro del entonces ministro Daniel Urresti. En otra escena, cuando se descubre que Fregueiros estaba con vida, es el mismo comandante Prado quien dirige el traslado al hospital. Si yo no escucho a esa reportera, me matan. Esa ha sido la que me ha salvado la vida prácticamente. Está con vida, ministro, el del costado. Ahora, el impacto de bala yo lo tengo aquí, desde atrás, por la espalda, a la altura del hombro. O sea, yo no he tenido algún órgano dañado, en todo momento estoy consciente. ¿Y por qué la razón de yo quedarme con el arma tanto rato, a pesar que esté la prensa? Porque me iban a matar, pues me iban a matar igual que mi amigo, si es que yo no hacía eso, si se daban cuenta de que estaba vivo. Aquí murieron tres delincuentes, John Salazar en el auto y dos en la azotea de este edificio. Se dijo que iban a asaltar una caja municipal. Sin embargo, dicha información de inteligencia no llegó y por ello no hubo denuncia ni agravados. No tengo ningún agravado, no tengo ni una persona que me denuncia, no tengo ningún testigo de que día que me ha visto por ahí, no tengo ninguna empresa que día que anteriormente me ha visto por su zona o merodeando o por ahí, ninguna. Incluso mi abogada había acudido a la supuesta caja de equipa y que había obtenido información de que le habían dicho para que me denuncie, pero que ellos no me denunciaron porque no, a razón de qué me iban a denunciar si yo nunca pisaba esa caja. Pero dentro de esta investigación aún habría más por develar. En el 2012 se anunciaba que un grupo de malos policías había intentado secuestrar a un empresario de colchones en Puente Piedra. Todos, según la información policial, habían sido abatidos en enfrentamiento. El operativo supuestamente también estuvo a cargo del comandante Prado Rabines, acusado de liderar el llamado Escuadrón de la Muerte. Roger Manrique es padre de uno de los policías abatidos y denunció al comandante Prado Rabines. Pero según Rabines, Roger Manrique formó junto a dos personas una organización para asesinarlo. Este caso fue conocido como Lagarto. En lo que él me metí a mí, que yo formaba una banda de delincuentes, junto con mi nuera y un tal comandante Comanche, se refería al comandante Moreno. Habíamos hecho una apoyada para mandarlo a matar. Según este documento de la Segunda Fiscalía de Crimen Organizado, a Roger Manrique, a su nuera y al comandante Moreno Panta, les interceptaron las líneas telefónicas para comprobar si planeaban acabar con la vida del comandante Prado Rabines. Hay un coronel Roncaya, este coronel Roncaya lo llama a Prado Rabines y le dice Prado Rabines, por si acaso me he enterado del penal de Sarita Colonia, hay un preso que se ha enterado que la familia de esos policías que murieron en Puente Piedra te quieren matar, entonces él me denuncia por eso. Y la Segunda Sala anuló el caso, lo archivó. Según la carpeta fiscal, un informante señaló que don Roger Manrique se comunicaba con el supuesto delincuente alias Culache, al número 981469435. ¿Y a quién le pertenecía este número? Según la investigación, a la empresa Max Cuatrosac, cuyo gerente general en el 2010 era el comandante Raúl Prado Rabines. Es decir, el delincuente que supuestamente lo asesinaría, usaba un número de su empresa de seguridad. Esto no se va a quedar así, esto se va a aclarar, pero Dios es el que va a hacer justicia. Esa es la piedra que yo le voy a tirar a ese monstruo, que nadie puede con ese poder, que es el Señor. Y él va a aclarar todo y todo va a seguir su causa. El dolor está hecho, el daño está hecho. En esta denuncia, la Fiscalía no habría encontrado evidencia sobre el supuesto atentado contra el comandante Raúl Prado Rabines. Y es según este documento que se ordenó el archivo definitivo del caso. Y cuando regresábamos de grabar nuestras imágenes de Ate, algo llamó nuestra atención. Una moto sin placas que nos seguía todo el camino por la Ramiro Priallé. Nunca se despegó de nosotros, hasta que sus ocupantes notaron que los grabábamos. Ya el ministro del Interior, Carlos Basombrío, anunció que mañana se entregará el informe que señalará si existe o no un escuadrón de la muerte dentro de la policía, que creaba supuestos escenarios para beneficios personales. Carlos Basombrío, que tiene menos de un mes como ministro del Interior, se ha comprometido a aclarar este tema. Mañana tendremos luces y el testimonio que acabamos de ver en el reportaje sin duda será clave. Pero quiero compartir con ustedes estas imágenes que hemos mostrado al final del reportaje. Este seguimiento de una motocicleta sin placas, sin número de identificación, que continuamente se ponía por delante, por detrás de la unidad de Latina que se movilizaba por la ciudad, recogiendo testimonios e información para este reportaje acerca de la probable existencia de, como se ha visto ya, escuadrones de la muerte dentro de la policía. Ustedes ven a estos motociclistas atentos a cada movimiento de nuestra unidad periodística. Si ustedes reconocen, identifican alguno de estos rostros, les pediríamos que por favor se comuniquen con la producción de Latina. Nuevamente, ven la motocicleta sin placas, algo absolutamente inusual, extraño, sospechoso durante la elaboración, con el trabajo que llevaba adelante el equipo de Latina de este caso tan sensible. Y repetimos, si ustedes logran reconocer a alguna de estas dos personas, para nosotros va a ser muy importante poder dar con su identificación.